Una celebración histórica en un sitio histórico. La Policía de Investigaciones de Chile celebrará 90 años este próximo 19 de junio, pero los festejos ya comenzaron. La ciudad de Las Escaleras recibió autoridades y a la Big Bang PDI. Así se dio el vamos a las actividades de aniversario. Nos presentó un espectáculo, pero de primer nivel, donde recorrimos parte de la historia musical del mundo. No hay otro lugar, quizás a lo mejor, en esta región donde podríamos haber iniciado nuestras actividades de aniversario. Sinatra, clásicos del rock, jazz y rideman blues fueron parte del repertorio de esta banda compuesta por 23 músicos que adapta melodías para instrumentos de cuerda, viento y percusión. Muy lindo, muy bello. Creo que cosas aportan para recordar la cultura y sobre todo que estamos en un lugar histórico. Por lo tanto, que más que recorrer la historia de la música, en un lugar tan histórico como ha sido. Me parece una actividad mágica, esa es la palabra. La música siempre trae energía, renueva la energía, pero además el escenario que se escogió, me pareció que es un escenario ideal para lo que significa la labor que hace la PDE. Momento mágico en una ciudad mágica ataviada de encantos y leyendas fundidas en las melodías de esta actividad que será la primera de muchas para festejar el cumpleaños número 90 de la Policía Civil. Vamos a tener varias actividades por nuestro 90 aniversario y esperamos que toda nuestra familia PDI y toda la gente que quiera apoyarnos y acompañarnos esté presente. Actividades de aniversario que se desarrollarán durante todo el mes de mayo y que buscan acercar la institución a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!